No, nos han dicho la Policía Metropolitana de Caracas ya está haciendo su aproximación a esta sede de Radio Caracas y evidentemente se presentan algunos disturbios. Muchas gracias, Carlos Guillermo, Ailín. Gracias por habernos acompañado y bueno, la mejor de las suertes. Vamos a seguir aquí con otros invitados. Margarita, en el momento en que considere que nos puede proporcionar alguna información, lo hará. Vamos a tener aquí también... Sí, Darío, te estoy escuchando. Hay un enfrentamiento porque parece que los chavistas han logrado vulnerar algunas barreras de seguridad que tenían en los alrededores de esta calle y han logrado acercarse y en este momento hay enfrentamientos, pero no sabemos. Son explosiones que no tenemos identificadas. Hay algún desorden, hay algún desorden aquí en este momento porque hay mucha confusión, hay explosión. Margarita, sí, bueno, pues...